Ahora amigos le voy a cantar al tesoro más grande del mundo a quien debo todito en la vida y quiero y adoro con amor profundo a quien debo todito en la vida y quiero y adoro con amor profundo Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula Ella su cariño a mi me da y jamás con sus frases me hiere Aunque yo sea molacho y glotón, un flojo y rezongón Ella siempre me quiere Aunque yo sea molacho y glotón, un flojo y rezongón Ella siempre me quiere Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula De plomero quise trabajar y los callos todos se taparon Una estufa quise componer y con ella exploté y hasta me la cobraron Una estufa quise componer y con ella exploté y hasta me la cobraron Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula Mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula Luego cuando a mi casa llegué Ya mi jechu me estaba esperando Ella a mi cena me calentó Y un besito me dio Y a mi me ganó el llanto Ella a mi cena me calentó Y un besito me dio Y a mi me ganó el llanto Mi jechu, mi jechu, mi jechu Mi jefecita chula Mi jechu me quiere Aunque yo no se una Mi jechu, mi jechu, mi jechu, mi jechu, mi jefecita chula